Nos enterábamos de la muerte de Luis Badalá, quien fuera pareja de Moria Casano durante 10 años. Murió a los 69 en el Hospital Británico. Estaba padeciendo una larga enfermedad y su cuerpo no resistió. Un hombre que, junto a Moria, formaron una de las parejas más mediáticas de los 90 y que además había surgido, digamos, de una vida común. Era trabajar en un taller mecánico antes de ponerse en pareja con Moria y obviamente la repercusión que tuvo, la cantidad de medios que visitó junto a su pareja famosa, lo hicieron un personaje muy popular. Tanto que en algún momento participó de una versión de Gran Hermano Famosos. Intentó una vida en los medios, pero no le fue posible. No, vos sabés que el de Badalá era un tipo que acompañó a Moria cuando Moria estaba en el 9. Entonces trabajaba en el 9, en principio como productor del programa, pero un tipo muy macanudo. Así como lo describís vos de Barrio, cero vínculo con el espectáculo. Es decir, eso de Divo lo tenía ella. Él nada. Y era productor del programa. Y cuando terminó el programa de Moria, o sea, salió del aire y él era empleado del canal. Romay lo mandó al noticiero como administrativo a controlar las horas extras. Así que, bueno, tenía trato con nosotros. Decía, bueno, vos qué horario hacés, me preguntaba. Y yo de 8 a 17. ¿Y cuántas horas hacés? Y hacés, no sé. Bueno, no te zarpes. Era macanudo. No te zarpes como me metés en lío. Decía, con Romay. Y te controlaba, entre comillas. Era muy, sí. Así que estuvo de administrativo en el noticiero. Muy divertido. Yo lo he entrevistado varias veces en su momento. Y lo he entrevistado en su taller mecánico. Sí, sí, sí. Le gustaba correr carreras. Y también era jugador de básquet. Era muy alto. Súper alto. Y, bueno, en los últimos años, la verdad es que pasó por varios negocios. Y lo último que sabíamos de él es que estaba atendiendo una panadería. Claro. En Flores, creo que, si mal no recuerdo. No dijo mucho Moria cuando le consultaron ahora por la muerte de él. Creo que solo dijo, bueno, yo estoy viva. Sí. Desafortunada, frase. Desafortunada. Sobre todo teniendo en cuenta que, además de haber sido una pareja muy mediática, Sofía Gala, por ejemplo, era muy chica. Y tiene buenos recuerdos de Badalá porque casi como que la crió también él. Sí, sí. Digamos, ella quedó, digamos, sin papá, siendo muy chiquita. Y Badalá... Diez años estuvieron juntos. Claro. Es una relación... Es grande, vivieron juntos. Además, no era que solamente la pareja, sino que vivieron juntos. Y hay que decir que, digamos, que mientras duró en la relación, él la acompañaba a todos lados. A todos lados. Iba con ella a todos lados y, obviamente, le gustaban las cámaras también. A pesar de que no era actor ni nada por el estilo, a él le gustaban las cámaras. Y aprovechó ese momento de fama como para aparecer en distintos lugares. Pero, bueno, ya hace tiempo que no se sabía mucho de él, que estaba alejado de los medios y que, bueno, vivía justamente en emprendimientos privados. Terminó muy mal con Moria. Muy mal. Con muchos rumores. Muy mal. Muy mal. La infidelidad, ¿no? La infidelidad. Recordamos que cuando él se separa de ella, rápidamente da a conocer una relación que tenía con una chica llamada Noelia. Noelia, sí. Y después tuvo un hijo con Noelia, tuvieron un niño. Pero, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de la muerte de Badalá. 69 años, se dio ayer en el Hospital Británico.